Esta chilena Esta chilena Le dedico esta chilena A mi pueblo tan querido Se en Sontepe le pusieron Con los chatinos unidos Le dedico esta chilena A mi pueblo tan querido Se en Sontepe le pusieron Con los chatinos unidos Y si aún no lo conocen Visítenlo mis amigos Y si aún no lo conocen Visítenlo mis amigos Hoy nos encontramos acá en la casa De los mayordomos Familia Hernández Sánchez Esta fiesta es en honor A la patrona del pueblo de Santa Cruz En Sontepe, la Santísima Cruz Se festeja del primero al 3 de mayo Pero en esta ocasión Se llevará a cabo la labranza de velas Tiene sus alrededores Cerros llenos de mis Agradezco muchísimo De todo corazón Que vinieron a este llamado Que aquí nuestras autoridades Hicieron Yo le agradezco De toda la familia Muchísimas gracias a todos Los esperamos que nos Nos acompañen La mera fiesta Nos acompañen también Todos Para llevar La acera que todavía Se va a quedar aquí Nos vamos a llevar El día primero Dios se va a ir De aquí para allá Entonces para que también Nos vuelvan a acompañar ¿Vale? Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos Tierra de valientes hombres Y también trabajadores auch Muchísimas gracias Muchísimas gracias Como se toca, se baila y se llama la rascada Como se toca, se baila y se llama la rascada A ver que tiene sabor, chile, ¿eh? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!